Yo era un falso sabio que pensaba que nada se acababa Tú solo creías que tenías casi siempre la razón Se olvidó la suerte de ayudar cuando no había calma No encontraba nunca la manera de aguantar esa presión Y solo había luz cerca de mi cara Ya no estabas tú, ya no había nada No era la actitud, pero algo fallaba Siempre venías a verme para sostenerte y dudar Te verás cansada de esperar Buscas tu lugar por nuestro suelo Hoy nadie oirá las ganas de gritar Mientes para quitarte de encima un peso Siempre estuviste lejos Mientes para quitarte de encima un peso 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 Y solo había luz cerca de mi cara Mientes para quitarte de encima un peso Ya no estabas tú, ya no había nada No era la actitud, pero algo fallaba Siempre venías a verme para sostenerte y dudar Y te verás cansada de esperar Buscas tu lugar Buscas tu lugar por nuestro suelo Hoy nadie oirá las ganas de gritar Mientes para quitarte de encima un peso Siempre estuviste lejos Siempre estuviste lejos Siempre estuviste lejos Siempre estuviste lejos